A sus 17 años, Roberto Román Alvarado cumple uno de sus sueños y alcanza un objetivo importante en su prometedora carrera en el futsal guatemalteco. El talentoso jugador integra la lista de 14 seleccionados por el español Tomás de Dios López para la selección nacional de futsal, que viajará este viernes a Costa Rica para disputar el premundial de la CONCACAF. Alvarado vive con intensidad su momento y lo disfruta al máximo. La verdad me siento muy contento, no pasa por nerviosismo ni por algo así como ansiedad, pasa más por tranquilidad y por el apoyo que tengo del grupo me siento muy tranquilo de llegar al premundial en este momento. Para el juvenil ir al premundial es algo que siempre había querido. Sí, la verdad es que sí es un sueño cumplido. Mi primer sueño cumplido era el jugar aquí con el domo lleno. Lo logramos para la CONCACAF y más que todo quedamos campeones, fue un sueño totalmente increíble. Y ahora como un sueño trae más sueños por cumplir, más metas, esta es mi segunda meta y gracias a Dios la estoy cumpliendo. A las puertas de un torneo tan importante, Alvarado recuerda lo que debió pasar para llegar a vivir este momento. No, no pasó por mí, pasó por lo que hacemos todos mis compañeros, es de trabajar duro, no solo yo. Todos trabajamos duro, duro, diario a diario, cada entreno, en la mañana, es gimnasio por las mañanas, a esta hora en las noches, todos los días, entrenos, partidos, entreno con nuestro equipo. Es un trabajo muy duro que cada uno de nuestros jugadores hace para poder estar al 100. Y lo dedica a alguien muy especial. Sí, la verdad está muy contenta mi familia, mi señora madre que siempre me ha apoyado, que para ella también es un logro. Y que se lo dedico a ella prácticamente porque ella es la que siempre me ha apoyado en todo. Ella cuando no podía manejarme me llevaba al carro, me da todo. Entonces es un logro de toda mi familia y mía. La Selección Nacional de Futsal viaja este viernes a las 8 de la mañana a Costa Rica. Debutará el domingo ante Panamá en la primera jornada del Grupo A.